Boca seca, algunos mareos leves, olvidos muy pequeños. ¿Alguna vez ha sentido alguno de estos síntomas? Pues tenga mucho cuidado porque está a punto de ser víctima de las altas temperaturas y sufrir un golpe de calor. Con temperaturas muy altas como las registradas en los últimos días en Monterrey de hasta 39 grados, nuestro cuerpo suda para mantenerse fresco, pero al no hidratarlo el proceso es más lento y provoca que no se refresque lo suficiente. Es entonces que el golpe de calor puede afectarnos. Pero, ¿qué hacer para prevenir esta condición? Evitar, evitar exponerse entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Ok, no se puede porque tengo que trabajar, tengo que ir a la escuela, entonces vamos a protegernos. Ropa ligera, de colores claros, manga larga, un sombrero o una gorra y nuestros líquidos, de preferencia agua simple. De lo contrario, si alguien sufre esto, lo recomendable es alejarlo del sol, hidratarlo o mojarlo con agua fresca en las áreas de tórax, ingle y cabeza, además de pedir ayuda. Esto va a permitir que irradie calor, que pierda calor y va a bajar el nivel de temperatura corporal, con lo cual pudiera empezar a recuperarse de ese golpe de calor. En ese momento, en el Inter, lo que hay que hacer es hablar al 065 para pedir auxilio. El especialista señaló que entre los síntomas más comunes para detectar la deshidratación son Además de que entre lo que no debemos hacer es comer alimentos calientes, arroparnos de más o lo que algunos regios tradicionalmente acostumbran para refrescarse. Claro, una cerveza bien fría. Lo que hace el alcohol es que te hace que tú pierdas más líquidos, entonces agravas el problema del calor elevado. Te da la sensación de entrada de que estás fresco, pero al perder líquidos, por sudoración, estoy desevaporándolos, y por orina, lo que vas a provocar es una deshidratación mayor aún y el calor encima de ti te va a provocar lo que la gente conoce como golpe de calor. Otra de las cosas que debemos de omitir es exponernos a cambios drásticos de temperatura al intentar refugiarnos en espacios con un clima diferente. En los climas, el aire acondicionado lo que hace es desecarte, esto es quitarte agua. Si tú sales de ese centro comercial donde está a una temperatura de 25, 24 grados o menos, y sales al sol, donde estamos a 39, 40 grados, sales deshidratado, sales a sudar y a exponerte, entonces es más fácil que te dé un golpe de calor. Todos estos descuidos desafortunadamente se reflejan en el aumento de casos de problemas de vías respiratorias en este tipo de temporadas a comparación con la época invernal. Por tanto, exhortaron a prevenir y tomar en cuenta las recomendaciones y, sobre todo, cuidar a quienes son más susceptibles a esta condición, los niños y personas mayores a 65 años. Imágenes de José Luis Aguilar, Miguel Jaso Noticieros Televisa.